Vengadores Endgame Hoy se acaba el juego Hoy se acaba todo ¿Estáis listos? Todos están dormidos porque mucho han perdido Pocos son los elegidos para haber sobrevivido Y ahora están dispersos porque por un chasquido La mitad del universo ha desaparecido La verdad es que ahora todos nos lamentamos Pero para evitar haber perdido hermanos Endgame tenía que haber ido detrás de Thanos Y meterse discretamente en su Llega la capitana que parece muy astuta Tony y Nebula ya han vuelto de su ruta Estamos listos para la venganza absoluta Vamos a por ese hijo de puta Y esto va por Peter, por Strange os lo debemos Por Gamora, Loki y T'Challa no perderemos Por Falcon y Bucky llegaremos al extremo Nick, Vision, Wanda nos olvidaremos Por Bandis, Drax y Groot todos lucharemos Y por Star Lord aunque sea un poco memo Por vosotros nadamos a contracorriente sin remos No pudimos salvaros pero os vengaremos Llegamos y atacamos a Thanos sin sutileza Pero destruyó las gemas y lo dijo con firmeza La misión falló pero no la destreza De Thor que esta vez se apuntó a la cabeza Pasaron cinco años sin superar la matanza Unos lloraban y otros mataban contemplanza Y cuando parecía que nadie volvería Quien diría que una rata nos daría esperanza Con Hulk, Scott y Tony viajaríamos en el tiempo Y hasta vino Thor desmejorado desde el este Encontraríamos las gemas en diferentes momentos Y vamos a conseguirlo, cueste lo que cueste Llegamos a Nueva York al lado del metro Hulk consigue la gema del tiempo con sus técnicas El Campi con un Heylidra consigue el cetro No esperaba menos del culo de América Tony y Steve se enfrentan a sus sentimientos Pero logran llevarse el tesseracto a tiempo Mientras War Machine lleva la gema del poder Thanos usa Nebula para poder vencer Barton y Romanov viajan codo con codo Los dos quisieron morir por la gema del alma Y aunque fue ella la que se soltó con calma Ese sacrificio nos dejó viudos a todos Llegamos de vuelta con la misión cumplida Tony un guantelete nuevo había creado Finalmente fue Hulk quien llevó la cometida Y revirtió el caos que Thanos había creado Empezó la guerra con Thanos como foco Todo se derrumbó a causa de los cohetes Iron Man Thor y el Capi iban por el titán loco Mientras ojo de Halcon salvaba el guantelete Tras unos duros golpes sin vencer al ser maligno Todos pensábamos que Thanos mataría a Thor Pero resulta que el Capi también era digno Y el martillo Mjolnir encontraba un nuevo sucesor Pero Thanos no se dejó ser reducido Rompió el escudo y creyó que había vencido Y con todas sus tropas dejó al Capi rendido Todos lo vimos derrotado y abatido Pero entonces se escuchó un sonido Se abrían portales para los héroes caídos Todos estaban listos para el estallido Vengadores Unidos Empezó la batalla y había que dejar las jefas en la furgoneta Que mola Capitana Marvel las llevará hasta allí con su actitud tan demoledora Pero como lo llevarás ¿Podrás hacerlo tú sola? Tranquilo Peter, tengo ayuda de las Vengadoras Thanos la interceptó para destrozar su clan Y la única manera de acabar con el titán Era hacer caso a Strange y a su plan Yo, tú y todos somos Iron Man Con la despedida de Tony entre la gloria El Capitán siendo feliz con otras memorias Y los Vengadores logrando la victoria Se acaban once grandísimos años de historia Para finalizar os tengo que decir Que muchas gracias por estar aquí Y lo último que me queda por añadir Os quiero tres mil Bueno chicos, pues ha sido el rap de los Vengadores Espero que os haya encantado Porque me ha llevado mucho trabajo hacerlo En muy poco tiempo Desde que salí del cine con todas las ideas frescas Dije Vamos ahí a Machete a hacer este rap rápido Y la verdad es que me ha llevado mucho trabajo Muchas horas Pero oye, creo que ha quedado bien Ha quedado bastante guay Y espero que os guste mucho Sobre todo siento el no haber podido usar imágenes de la película Porque hubiera quedado bastante mejor Pero es que si no, pues los productores me cogen el vídeo Y hacen ¡Pam! Toma, se va ahí con Tony al cementerio Así que nada amigos Sin nada más que decir Sin nada más que añadir Espero que os haya gustado mucho Que le deis un like Que suscribáis Y todas esas cosas Y nos veremos con un próximo rap Muy pronto ¡Adiós!